¡Hola! ¿Qué hace? Sean todos bienvenidos a este super, este super mega ultra, wow, que me vomito este video, es la ley, ni siquiera he empezado y estoy diciendo que es la ley, pero bueno. Bueno, el día de hoy, chavos, les traigo el review, el review y un pequeño revisado a lo que podría ser la salvación para los que tienen un teléfono de gama baja y que quieran usar Facebook, que son Facebookelos, Facebookelos o como se llame la verdad. Entonces, chavos, pues el día de hoy les traigo el Facebook para dispositivos de gama baja o también puede ser para tu Moto G o lo que sea. O sea, si ya estás cansado de que siempre, siempre te esté cerrando la aplicación de Facebook oficial de Google Play, que te esté trabando el teléfono o lo que sea, que te ocupe demasiada memoria también, entonces esta es tu salvación. El link se lo voy a dejar aquí abajo en la descripción, ha salido hace poco, no se encuentra aún en Google Play para los que me pregunten. Es una versión como beta y bueno, pues vamos a comenzar con esta review porque esta aplicación pega que pega, ¿no? Y bueno, pues esa es la interfaz de esta aplicación, como pueden ver es Facebook para dispositivos. Ay, mira, que abrí. Bueno, chavos, pues ya estamos aquí, esta es la interfaz de la aplicación. Como podemos ver, chavos, aquí tenemos nuestro timeline de Facebook, que como podemos ver, yo aquí tengo varios estados, ¿no? Y bueno, el caso es el siguiente, ¿no? Tenemos aquí nuestras notificaciones de Facebook, un tanto pobre, eso es de verdad, es muy, muy pobre. Pero tenemos una fluidez bastante buena, sobre todo tenemos una super mega ultra interfaz, así nivel NASA, en modo sarcasmo, porque está de la mierda. Y bueno, pues aquí tenemos nuestras diferentes notificaciones, aquí tenemos por ejemplo el de amigos, el de mensajes y notificaciones y tal, ¿no? Por ejemplo, pues para las personas que quieran nada más dar likes y todo eso, también tenemos la opción de chat, como ya dije. Aquí tenemos chavos, por ejemplo. Y pues eso, chavos, pues creo que ese es el video de hoy, porque no hay nada más que reseñar. Y pues ese es el video que les tenía preparado entre semana, porque yo los quiero un montón y quiero que ustedes sigan enamorándose de Tochotech cada día más. ¿Qué cursos o no eso? Pero bueno, chavos, entonces, pues aquí les dejo esta aplicación, es la aplicación de Facebook Live, para las personas que tengan problemas con su Facebook. Pues esta aplicación, la que yo voy a usar de ahora en adelante, ya que dejé de usar Facebook como por ahí de 2012, 2013, por ahí. A finales de 2012, porque ya tenía muchísimos problemas con la aplicación oficial y sé que tú tienes muchos problemas con la aplicación oficial. Entonces, pues se lo voy a dejar aquí abajo en la descripción, en Mega y en CP Share, para que tú lo veas, lo descargues y lo disfrutes. Pues básicamente es eso, recuerda que si este video te ha gustado, dame tu like, regálame un like aquí en la parte de abajo, suscríbete cada vez si es que aún estás. Y también puedes seguirme en las redes sociales, tales como en Instagram, en como en arroba, it's-tosho. Y también te recuerdo que si quieres seguir en el próximo video, puedes comentar aquí abajo en la descripción. Si quieres que te salude, puedes poner Tosho eres la ley, Tosho eres la verga, Tosho, Tosho, Tosho molas, Tosho es la ley, como diría Susay. Suscríbanse al canal de Tosho, porque Tosho es la ley. Y bueno, pues recuerda que también puedes compartir este video por todas tus redes sociales, y pues aquí tengo que terminar este video, porque ya voy como un minuto de información. Y bueno, la aplicación está en la descripción y ya, 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 hasta ahí, ya. Entonces yo soy Tosho, Tosho, Ustedes son personas, y nos vemos hasta la siguiente, chavos. Hasta otra. Mmm, qué sexy. No quieres perderte ningún video mío, solo pulsa en el botón de preferencias de suscripción, y haz clic en las opciones, quiero recibir novedades, y mostrar solo videos subidos en el feed. La princesa lo aprueba. Hasta otra, Android.